Bien, buenas noches, estimados colegas. Bien, pues, como verán en esta sesión, vamos a desarrollar la competencia que más preguntas vienen en los exámenes de nombramiento, que es la competencia INDAVA. La competencia INDAVA mediante métodos científicos para construir conocimientos. Es la competencia que más preguntas vienen. Vamos a, bien, vamos a, listo. Empezamos entonces. Empezamos. Bien, vamos a empezar con esta competencia. Y en esta competencia, sí, ya saben que ustedes tienen que preguntar, que este, si usen a través del chat, yo lo voy a estar leyendo, tengo acá el chat. Pero esa es la función. La clase pasada, estábamos hablando sobre un aprendizaje activo, ¿no? Ese aprendizaje activo nos permite aprender más, ¿no? Pero si estamos pasivos, no preguntamos, entonces se nos va al olvido, ¿no? Entonces, este, espero que sea más fluida hoy día la clase, ¿no? Esta competencia, como les decía, viene, forma parte de nuestras sesiones, forma parte de nuestra competencia del área de ciencia y tecnología y es la competencia que más preguntas tiene en los exámenes. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en esta competencia, mediante método científico para construir conocimientos, ¿sí? Los, los estudiantes van a construir su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, es por eso que, que en esta competencia es la que más abarca de repente en todo este, en todos los exámenes, ¿no? Porque al revisar eso me he dado cuenta. Entonces, por la amplitud de esta competencia, por, porque Mineru nos pide nosotros que los estudiantes construyan su aprendizaje, entonces he preparado esta, este PPT que va a durar cuatro horas, ¿no? Entonces hacemos ahora y en la próxima clase lo terminamos porque sería imposible terminarlo en una sola clase. Entonces, como verán acá en la pantalla, nuestra área de ciencia y tecnología tiene tres competencias, ¿no? El diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. El indaga mediante métodos científicos para construir conocimiento. Y él explica el mundo físico basado en conocimientos sobre seres vivos, materia de energía, biodiversidad, tierra y universo. Bien, pues nosotros hoy día cogemos la competencia indaga. Bien, la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimiento es una competencia bastante amplia y nosotros podemos, podemos utilizarla de diferentes maneras, o sea, podemos utilizarlo con diferentes temas, ¿no? Acá el alumno va a investigar, ¿no? Y esa investigación se da a través de una observación, ¿no? Y también va a graficar, ¿sí? Y va a tener en cuenta esa lectura de las gráficas, ¿no? Porque en esta competencia también se hace esa lectura de la gráfica. Bien, entonces, ¿para qué van a indagar nuestros estudiantes, colega? ¿Por qué creen que es importante que los estudiantes indagan? ¿No? ¿Por qué, para qué indagar? Sí, a ver si me escriben en el chat. Bueno, pero desde esta competencia se busca que los estudiantes construyan, como le dije, su propio aprendizaje. Sus conocimientos, ¿no? A partir de la relación de la persona con su entorno, ya sea natural, social, cultural, en el que vive, ¿sí? Ajá, muy bien, Juliana, para construir sus conocimientos esta competencia. Pero esos conocimientos se construyen, ¿no? A partir de su entorno, ¿no? Eso es lo más indicado para que sea significativo, ¿no? A partir del entorno de los estudiantes, los intereses o lo que suscita en la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a depender mucho, ¿no? De la forma o de los intereses de los estudiantes, ¿ya? Estos aprendizajes se inician desde la exploración de la realidad, ¿no? Llevando a desarrollar, pues, una indagación, una investigación, ¿no? Por ejemplo, en la Feria de Ciencias, ¿no? En la Feria de Ciencias se ve bastante el desarrollo de esta competencia, ¿no? Aunque veamos que en la Feria de Ciencias no todo es la competencia indaga. En la Feria de Ciencias también se da la competencia explica y la competencia diseña. Realmente, en la Feria de Ciencias se desarrollan las tres competencias, ¿no? Sí, claro. También la competencia diseña, ¿no? Diseña cuando construye algo, cuando elabora un prototipo. Ahí está el diseño. Y vemos que en la Feria de Ciencias ellos elaboran prototipos, pero, ojo, prototipo no es hacer una maqueta, ¿ya? Eso no es. Pero después lo vamos a ver en la otra competencia, ¿ya? Entonces, en esta competencia, el estudiante, como bien lo dices tú, Juliana, construye su conocimiento, pero un conocimiento reflexivo, acerca de lo que sabe y cómo ha llegado a saberlo, poniendo en juego su curiosidad, ¿no? El asombro, su cuestionamiento, entre otras, muchas otras cosas más. Bien. Ahora. Como les decía, acá hay tres competencias que abarcan el área de Ciencia y Tecnología, pero en esta primera competencia, ¿no? Desde el año 2017, nuestra área antes era Ciencia, Tecnología y Ambiente, ¿no? Pero desde el año 2017 solamente es Ciencia y Tecnología. Se le quitó el ambiente, se le quitó el ambiente, ¿no? A nuestra área. Pero, ¿por qué se le quitó el ambiente? ¿Por qué se le quitó el ambiente a nuestra área? No porque a alguien se le ocurrió mejor más Ciencia y Tecnología y ya no ambiente, ¿no? Se le quitó el ambiente porque el ambiente tiene que ser abordado de manera transversal por todas las áreas. O sea, el ambiente no es propio del área de Ciencia y Tecnología, ¿ya? Porque el cuidado medioambiental se da de manera transversal a través de todas las áreas. El cuidado del medioambiente porque es un problema, ¿no? Es un problema actual y un problema futuro también. Entonces, por eso es que nuestra área ahora es Ciencia y Tecnología, porque el ambiente debe ser tratado de manera transversal, ¿no? Todas las áreas tienen que ser, tienen que trabajar el medioambiente, ¿no? Y no solamente queda a criterio de Ciencia y Tecnología, sino tiene que ser abordado desde inglés, sociales y todo lo demás. Inclusive, sociales tiene en una de sus competencias el cuidado medioambiental, ¿no? En cambio, a nosotros nos corresponde de verdad puramente investigación, ¿ya? A nosotros nos corresponde bastante la investigación, estamos dando más énfasis a la investigación, ¿no? Entonces, ya que Ciencia y Tecnología tienen que hacerlos como todas las áreas, tiene que cuidar el medioambiente. Y también se hace investigaciones a través del medioambiente, sí, pero así como es investigación y no el cuidado, además, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver esta competencia. Entonces, ¿qué dice la competencia, esta primera competencia, no? La competencia indaga, busca que los estudiantes construyan su propio aprendizaje. Acuérdense, eso es, busca que los estudiantes construyan su propio aprendizaje, ¿ya? Eso es, construyan su propio aprendizaje, ¿no? A partir de la relación de la persona con su entorno natural, cultural, estos aprendizajes, estos aprendizajes, se inician, pues, desde la exploración de su entorno, de su realidad. Y de esa manera, llegan a ser una indagación. Bien. Pasamos, entonces. Si hay preguntas, si hay, por favor, por chat, ¿no? Esa competencia es muy importante. ¿Por qué, por qué? Porque, como le vuelvo a repetir, son muchas preguntas de la competencia indaga. Entonces, como para desarrollar esta competencia, es necesario, es necesario, pues, este, pasar por cinco capacidades, ¿no? Pero las capacidades se realizan en una manera secuencial, porque el trabajo de un científico es de manera secuencial. Entonces, la competencia indaga está bien, bien, este, bien inclinada a la, a lo que hace un científico. Ya, la competencia indaga, la primera es problematizar situaciones, la primera capacidad, ¿ya? La segunda es el diseño de estrategias. La tercera, genera y registra datos e información. La cuarta, analiza datos e información. Y la quinta, evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. Esas son las cinco capacidades de la competencia indaga, ¿ya? Acuérdense que el desarrollo de estas, perdón, estas capacidades me va a dar esta competencia, ¿ya? Y si ustedes lo ven, es como un engranaje, porque una depende de la otra. Cuando se hace la competencia indaga, no puedo hacer, ah, en una clase hago, problematiza, y ya, como no me alcanzo a tiempo, ya lo dejo, ya. No, en la competencia indaga se tienen que hacer las cinco capacidades. No, no lo puedo dejar, este, no me alcanzó el tiempo, entonces hago otra cosa y solamente lo dejo, de repente, en el diseño de estrategias, ¿no? Al desarrollar la competencia indaga, tengo que asegurarme de desarrollar las cinco capacidades. Bien, entonces, la competencia, como les decía, esta competencia tiene las cinco capacidades. Vamos a ver la primera, que es problematiza situaciones, ¿no? Bueno, vamos a ver, ahí está, bien. Problematiza situaciones, ¿ya? Esta capacidad de, problematiza el estudiante, el estudiante a partir de la observación de un fenómeno, de su entorno. ¿No? Acordemos que siempre los aprendizajes hay que tratarlos de hacer de acuerdo al contexto del estudiante, ¿no? La observación de este fenómeno se plantea preguntas donde se establezcan relaciones entre los elementos del fenómeno que ha observado y a partir de ellos se elija, pues, las variables, dependiente, independiente, y el resto como interviniente. Luego se formula una hipótesis, pero esa hipótesis tiene que ser de causalidad entre las variables. Y luego para que pueda ser verificada experimentalmente, ¿no? El problematiza es observación, ¿no? Y elegir, en esta capacidad se elige el problema que se quiere abarcar. Las variables, se formula la hipótesis y hace la pregunta de indagación, ¿no? En esta primera capacidad. Bien, entonces, en la problematiza, que está acá, ¿no? En la problematiza, que es la primera capacidad, primero, como le decía, se da la observación, luego se determina el problema, se lanzan las hipótesis y el objetivo. Pero, ¿por qué lo ponemos acá el objetivo, no? El objetivo, porque el objetivo, por ejemplo, primero y segundo, primero y segundo, no lleva objetivo cuando se realiza esta capacidad. Pero, en cambio, este, tercero, cuarto y quinto, sí lo lleva, ¿no? Entonces, primero y segundo, no. Entonces, esta capacidad implica, pues, que los estudiantes, a partir de la observación de un fenómeno, se plantee esas preguntas, ¿no? Esas preguntas, pero que donde se establezcan, pues, relaciones entre los elementos del fenómeno que ha observado el estudiante y a partir de ello elija la variable, ¿no? Como le decía, dependiente, independiente, ¿no? Y el resto va a quedar como interviniente. Ya, acá también se formula como es la hipótesis, ¿no? Y según, pues, este, el, este, según lo que dice el, el estándar, ¿no? El objetivo solo se le pide a los estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria, ¿ya? Entonces, eso es según lo que le dice el estándar de aprendizaje, ¿ya? Primero y segundo, no se pide, este, lo que son objetivos, ¿ya? Entonces, ya saben, colegas, objetivos solamente les piden a tercero, cuarto y quinto, pero en el ciclo seis no se pide objetivo, y eso está en el estándar. Bien. Ahora, si se dice que en esta primera capacidad de problematizar situaciones, se pide la pregunta de innovación, pero esa pregunta no tiene, no, no es una pregunta cerrada, es una pregunta abierta, es una pregunta que suscita la investigación, ¿no? Y la investigación en ciencias naturales, ¿no? Por eso dice acá, criterios para formular una pregunta investigable en ciencias naturales, ¿ya? Primero, primero, que esa pregunta debe estar relacionada con el área de ciencia y ciencias naturales. ¿Y quién es, esto qué abarca? Abarca conocimientos, ¿no? Que se trabaja, como es la materia, ¿sí? La materia, ¿no? La energía. Esa pregunta tiene que ver también con lo, puede ver, puede ver, puede relacionarse también con los seres vivos, con la biodiversidad, ¿sí? O sea, las preguntas tienen que estar relacionadas a estos contenidos, ¿ya? Materia, energía, seres vivos, biodiversidad, ¿ya? ¿Y dónde están estos? Materia, energía, seres vivos y biodiversidad. Pues en la competencia explica. En la competencia explica están, está esto, ¿no? Bien, para que también sea una pregunta investigable, ¿no? Establece, o sea, tiene que establecerse una relación, ¿no? De causa, de causa-efecto. Mira, o sea, las preguntas, por ejemplo, deben ser, ¿no? ¿Cómo influye, cómo influye la luz, por ejemplo, en el crecimiento de las plantas? Ahí está. Luz, energía, crecimiento de las plantas seres vivos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en qué medida la temperatura, este, perdón, el calor afecta el movimiento, el movimiento molecular, ¿no? Puede ser, ¿cómo se relaciona? O sea, de esa manera tiene que ser formulada. ¿Cómo influye, en qué medida, cómo se relaciona, etcétera, ¿no? Tiene que ser esa pregunta investigable. Debe ser viable. ¿Qué quiere decir que debe ser viable? ¿Ya? Debe ser viable en el recurso, o sea, que se pueda realizar, ¿no? Y en el tiempo. Porque si son indagaciones muy, muy, muy amplias, entonces no se podría realizar, ¿no? Entonces, esas son las características, los criterios que tienen que tener una pregunta investigable. Y va a haber ejemplos, les voy a dar bastantes ejemplos. Ya. Bien, y vamos a ver acá, ¿no? Acá vamos a ver. Acá dice, ya, casi, casi todas las preguntas, nosotros, son, son formuladas por nosotros, ¿no? Casi todas las preguntas, ¿no? Pero esta competencia, o sea, por nosotros los docentes, ¿no? Pero esta competencia busca que los estudiantes formulen sus propias preguntas investigables. Para que ellos mismos puedan construir sus conocimientos, ¿ya? A ver, vamos a ver, vamos a ahora ver estas preguntas. Si, si realmente es una pregunta investigable en ciencias naturales o no, ¿ya? Y ustedes me van a ayudar. Ya, vamos a ver. Acá, acá dice, ¿no? Acá tenemos la pregunta, acá tenemos algunas características, ¿no? Y acá vamos a determinar si esta pregunta es investigable en ciencias naturales, ¿sí? Entonces, tenemos acá. Dice, ¿cómo influye en la economía de un país la promoción de los Juegos Paralímpicos? Vamos a ver si es una pregunta investigable en ciencias naturales. Pueden hacerlo por Chaxi o no. Dice, no, de frente, Julia. Muy bien. Y, pero vamos a verificar por qué. ¿Está relacionada con las ciencias naturales esta pregunta? No, ¿verdad? No está relacionada con las ciencias naturales. Entonces, ya. Vamos a poner acá, no. A ver, esta no está relacionada. No. No está relacionada. Establece una relación, establece una relación de causa-efecto entre los, entre dos variables elegidas. ¿Cuáles son las variables, por ejemplo, en esta pregunta de indagación? ¿Cuáles son las variables? ¿Cómo influye la economía de un país en la promoción de los Juegos Paralímpicos? ¿Cuáles son las variables? A ver. Si me dicen, ¿cuáles son las variables? A ver, colegas, ¿cuáles son las variables? En esta pregunta. No, una sería economía, ¿no? ¿Y economía tiene que ver con ciencias naturales? No, claro. Y otro sería los Juegos Paralímpicos, ¿no? La promoción de los Juegos Paralímpicos. Entonces, ¿establece una relación de causa-efecto entre las variables? ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí establece. Sí establece una relación. ¿Cuál daría el efecto? Mira, acá sería causa-economía. Sí, causa sería economía. Y el efecto sería en los Juegos Paralímpicos. O sea, sí establece la relación entre las dos variables. Ya, pero no es una pregunta investigativa. ¿Es viable? ¿Es viable? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es viable? Sí, ¿no? Es viable. Podemos, sí, ¿no? Porque podemos ver que la economía de un país, ¿no? Cómo influye la economía, ¿no? Para la promoción de los Juegos Paralímpicos. Sí, sí, sí es viable, ¿no? Sí es viable. Pero no es una pregunta investigable en ciencias naturales. ¿Por qué? Porque no cumple con este criterio de acá. No está relacionada. La economía no tiene nada que ver con las ciencias naturales. Entonces, por eso, no es una pregunta investigable. ¿Sí? Bien. A ver, acá no está solamente Juliana, ¿no? Juliana está sacando provecho del taller, ¿no? Están también más, ¿no? Porque todos tenemos que participar, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora. Siguiente pregunta. ¿En qué medida el ángulo de elevación afecta a la distancia del alcance de la bala? A ver, acá, la segunda pregunta. ¿Está relacionada con las ciencias naturales? ¿Qué dicen? Sí, por supuesto, claro. Ay, perdón, que sí lo pongo. Sí, 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 sí. Claro que sí. Sí está relacionada con las ciencias naturales. Bien, establece una relación de causa-efecto entre las variables elegidas. Primero, ¿cuáles son las variables? ¿Cuáles son las variables? A ver, sería ángulo, ángulo de elevación, y la otra variable es distancia de alcance de la bala, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿establece una relación? Sí, claro que sí. Dice que el ángulo de elevación afecta a la distancia. Y sí, sí hay una relación entre ángulo y distancia. ¿Es viable? ¿Es viable, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es viable? ¿Es viable esto? ¿Se puede hacer esta, se puede realizar esto, esta, se puede poner a prueba esta pregunta? ¿Es viable? Sí, se puede realizar, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo pongo diferentes ángulos, ¿no? Y voy a ver cuál es la distancia que alcanza. Y sí es viable. Claro que sí es viable. Entonces, ahí tenemos que sí es viable. Entonces, ¿será una pregunta investigable? ¿En ciencias naturales? Claro que sí. Sí es investigable. Continuamos. ¿El petróleo es un compuesto? Es un compuesto. ¿El petróleo es un compuesto? Ahí me faltó. ¿Es una mezcla o un compuesto? Ahí me faltó. ¿Es una mezcla o un compuesto? Ya, ahorita lo voy a corregir. ¿El petróleo es una mezcla o un compuesto? ¿Está relacionada esta pregunta con las ciencias naturales? ¿Qué dicen? ¿Está relacionada con las ciencias naturales? Sí, muy bien. Muy bien. ¿Establece una relación de causa-efecto? ¿Establece una relación? No, claro que no. Acá me dice, me está dando una pregunta cerrada, ¿no? Porque me dice, ¿el petróleo es una mezcla o un compuesto? A mí me faltó una mezcla o un compuesto. Yo lo voy a corregir ahorita, ¿no? Eso es lo que me dice. ¿Es una mezcla o un compuesto? No me está dando, no hay una relación entre causa-efecto. Solamente yo puedo decir, ¿es una mezcla o un compuesto? Sí o no, ¿no? Entonces, nada más. ¿Es viable? ¿Es viable? Claro, porque es una pregunta que yo lo puedo responder, ¿no? El petróleo es una mezcla, ¿no? Entonces, entonces, entonces está, es una pregunta, es este, es una pregunta investigable en ciencias naturales. No, claro que no. Por supuesto, no es, ¿ya? Porque es una pregunta cerrada, cerrada. Siguiente. ¿Cómo influye la concentración de sal en la temperatura de ebullición del agua salada? Ya, acá. Vamos a ver. ¿Esta pregunta está relacionada con las ciencias naturales? A ver. ¿Qué dice? Yo les leo. Si quieren, también pueden activar el micro. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Ya, ¿esta pregunta establece una relación de causa-efecto entre las variables, entre las dos variables? ¿Causa-efecto? Sí, por supuesto, claro. ¿Cuál es la variable? Concentración de sal. Y la otra, temperatura de ebullición. Esas son las dos variables. ¿Y está? Están relacionadas. Muy bien. ¿Es viable? ¿Se puede realizar? Muy bien, José. ¿Se puede realizar esa pregunta? ¿Se puede poner a prueba? Claro que sí. Muy bien. Entonces, si se puede poner a prueba. Si es viable, ¿no? Se puede poner a prueba. Si establece relación entre las variables elegidas. Y si toca temas de las ciencias, entonces, ¿qué es? Sí, es una pregunta investigable en ciencias naturales. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos las cuatro preguntas, ¿no? Y estamos analizando, ¿no? Entonces, de esa manera se trabaja las preguntas, ¿no? Para saber si son viables, si no son. Bien. Pasamos. Vamos a sacar esto. Ya. Listo. Vamos a ver. Ya. Problematiza situaciones. Problematiza situaciones. A ver, vamos a ver un ejemplo. Acá vamos a ver un ejemplo para la capacidad 1, ¿no? Bueno, primero tenemos que partir por la primera capacidad que es problematiza situaciones. José y su hermana, al quedarse sin luz en su casa, se les ocurrió prender una vela y para que el humo que bota la vela no les haga daño, colocaron sobre la vela un jarrón transparente. Al cabo de unos instantes, se dieron cuenta que la vela se iba apagando. Esto provocó una curiosidad en los dos y se preguntaron, ¿por qué se apagó la vela si aún tiene cera? ¿Se debe al frío del ambiente? ¿Depende del recipiente que le pusimos encima? Bien. Parte de una situación problemática. Vamos a ver. Entonces vamos a formular la pregunta de indagación. Acá tenemos. Primero identificamos las causas y el efecto del apagado de la vela. Para formular la pregunta de indagación, se establecen las relaciones causales. ¿Qué sucede con la vela de José? ¿Cuáles podrían ser las posibles causas que propicie que se apague la vela? La pregunta de indagación científica debe establecer la relación entre variables. Eso lo sabemos. Bien. Entonces tenemos que ver acá la variable independiente. ¿No? ¿Qué es la variable independiente? Y ahí lo he puesto. La variable independiente es la que se manipula. Ya. Esa es la variable independiente. Y la variable dependiente es la que se mide. ¿No? ¿Quién depende de quién? La dependiente depende de esta. De la que manipules. De la independiente. Y vamos a ver que lo que estoy viendo es la combustión de la vela. ¿No? ¿Por qué se apaga? ¿Por qué se deja de... De darse la combustión? ¿No? Esa es la variable dependiente. La combustión de la vela. Y la variable independiente son las causas que se da en esta combustión. ¿No? Decía. El tamaño del jarrón puede ser, ¿no? Que dependa la combustión de la vela, dependa del tamaño del jarrón. La combustión de la vela depende del tamaño de la vela. O la combustión de la vela depende del ambiente frío. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la variable independiente. Esa es la causa de la combustión de la vela. Y esta combustión de la vela, ¿no? Es el efecto. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí identificadas primero las variables. Ah, ya. Podría ser, sí. Podría ser el oxígeno que lo puedo poner acá. Ah, una de las causas podría ser el oxígeno. ¿Sí? Lo puedo poner acá. Oxígeno. Claro que sí. Lo puedo poner. O sea, las causas de la combustión de la vela pueden ser diversas. Como dice José. Yo le puedo poner acá. Oxígeno. Claro que sí. Que sea una causa. El oxígeno. ¿Ya? Y pueden ser otras más también. ¿Ya? Las causas pueden ser muchas causas, ¿no? De la combustión de la vela. Pero yo, o sea, el investigador, o sea, los estudiantes, pueden poner en... Nosotros le ponemos, bueno, tenemos acá la combustión de la vela. Ahora, ¿de qué depende esa combustión? Ellos pueden poner varios. Del tamaño de jarrón, tamaño de la vela, el ambiente frío, el oxígeno, como dicen. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más depende de la combustión de la vela? ¿De qué depende? A ver, a ver si alguien más puede decir que quiere depender en la combustión de la vela. Puede ser diferentes causas, ¿no? Ya. Pero nosotros tenemos que escoger una para que sea investigable. No podemos agarrar todas las causas. No podemos agarrar... Ah, ya, depende de este y vamos a... Porque nosotros lo que vamos a hacer, vamos a construir el aprendizaje, ¿no? Entonces, solamente tenemos que escoger una, ¿sí? Si escojo el oxígeno, depende de la combustión de la vela, el resto vendría a ser variables intervinientes. Solamente una escojo, ¿ya? Si escojo tamaño del jarrón, el resto vendría a ser variables intervinientes, ¿ya? Si escojo el tamaño de la vela, solamente pongo tamaño de la vela con combustión de la vela, entonces el resto, o sea, tamaño del jarrón, ambiente frío de oxígeno, vendría a ser variables intervinientes. Entonces, para la investigación solo tengo que escoger una, nada más. El resto pasa a ser variable interviniente. Ya. Bien. Entonces, pasamos a la otra. La pregunta de indagación. Todavía no hemos hecho la pregunta de indagación, estamos viendo, ¿no? Pero quería decirles acá. Cuando hagamos, cuando hagamos la indaga, primero tenemos que poner una situación problemática, ¿no? Y, y luego hacer que los estudiantes pongan todas las causas acá. Ya. Todas, todas, todas las radias y por haber. Y luego escogemos solamente uno para ser investigable. Hasta ahí. ¿Quedó claro? ¿Arañita? ¿He visto algunas arañas también ahí? ¿La pude morder? A ver. Ya. Bueno, continuamos. Ya. Muy bien. Entonces, continuamos acá. La pregunta de indagación. Ya. Ahí está la pregunta de indagación. Dice, ¿qué pregunta formularías con las variables de causa-efecto? Acuérdense que hemos visto causa y efecto. Tenemos que buscar, escoger solo una causa para relacionarlo con el efecto. No puedo escoger diversas causas. Puedes empezar escribiendo una de las premisas. De qué manera, en qué medida, en qué medida, como variable independiente, que es la causa, más la variable dependiente, que es el efecto. Ya. Y tenemos, ¿cómo influye el tamaño del jarrón en la combustión de la vela? Está bien, claro. Tamaño del jarrón es una causa para la combustión de la vela. Otro. ¿Cómo influye el tamaño de la vela en la combustión de la vela? También. Puede ser esa. Porque si tengo una vela muy pequeña, la combustión se va a dar hasta que se termine la acera. Entonces, sí influye. Ya. Y también está bien, esta segunda pregunta. La siguiente. ¿Cómo influye el ambiente frío en la combustión de la vela? También. Estaría bien. El ambiente frío, de repente, hace que la vela se apaga si cae, pues, un aire, un aire gel y se apaga. Entonces, cualquiera de estas, ya, esta pregunta está bien, esta también y esta también. Cualquiera de ellas puede ser una pregunta investigable. Ya. Es una pregunta de indagación. ¿Por qué? Porque tiene las variables, ¿no? Miren acá. Acá tiene esta variable. Y también esta de acá. Entonces, puede ser una pregunta investigable. La segunda. También tiene variables, que sería tamaño de la vela. Que es una variable, este, independiente, con combustión de la vela, que tendría a ser la dependiente. El ambiente frío también vendría a ser una variable con combustión de la vela. Entonces, cualquiera de esas tres puede ser una pregunta investigable. Pero, como les dije, solo escojo una. ¿Ya? Y el resto pasa a ser variable, este, las variables intervinientes. Y vamos acá. Escogí eso. Se me ocurrió. ¿Cómo influye el tamaño del jarrón en la combustión de la vela? Si escojo esto, ¿no? Los chicos también pueden escoger. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo acá tamaño del jarrón y combustión de la vela. ¿Cuál sería mi variable independiente? A ver, pónganlo. Si quieren, pueden activar su micro. Pero, ¿cuál sería la variable independiente? A ver, acá. Ya los había dicho Prada. ¿Cuál sería la variable independiente? Acuérdense que la variable independiente es la que manipulo, que voy a manejar yo. ¿Ya? Para ver. El tamaño del jarrón. El tamaño del jarrón. El tamaño del jarrón. Excelente. Entonces, quiere decir que yo voy a tener jarrones de diferentes tamaños, ¿verdad? Y la vela, igualita, una misma vela. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque voy a manipular tamaño del jarrón para ver la combustión de la vela. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, una vez que he formulado mi pregunta investigable, mi pregunta de indagación, ¿sí? Entonces, ahora voy a mi hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una hipótesis? ¿La hipótesis es una pregunta? A ver, ¿qué cosa es una hipótesis? Una posible respuesta. Muy bien. Es una respuesta. Una posible respuesta. Excelente. A la pregunta planteada. Ajá. Muy bien. Acuérdense que la hipótesis es una posible respuesta. Es una afirmación. ¿Ya? Pero jamás es una pregunta. ¿Ya? No es una pregunta, sino una afirmación. Una afirmación a lo que creo que puede ser, pues, una respuesta a mi pregunta de indagación. ¿Ya? ¿Ya? Y también acordémonos que esa hipótesis puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Ya? Si es la hipótesis es verdadera, pues, entonces continuamos con nuestra indagación. Pero si resulta ser falsa, entonces volvemos a plantearnos y a volver a hacer nuestra indagación. Bien, entonces, tenemos, ¿no? Esa es una posible hipótesis, ¿no? Que se puede, porque puede haber diferentes hipótesis, ¿no? Si variable independiente, entonces variable dependiente, ¿no? El efecto. ¿Ya? Esa es una manera de poner la hipótesis, ¿no? Pero hay otros, hay otras maneras, ¿no? Que dependen de la indagación que estemos dando. Pero esta es la más general, ¿no? Claro. Miren, la hipótesis es la más importante en la indagación. La hipótesis es la reina de la investigación. Porque todo gira en función de la hipótesis. ¿Ya? Y como dice Juliana, se verifica en la experimentación. Todo, todo gira en función a la hipótesis. Entonces, la experimentación, todo lo que realizamos en función para ver si mi respuesta a la pregunta de indagación es verdadera a una serie de cosas. Al final, las conclusiones giran en función de la hipótesis. La hipótesis, sobre eso, gira toda la investigación. Entonces, como ahora vamos a lanzar la hipótesis, ¿no? Le he puesto así. Si el tamaño del jarrón es grande, entonces dura más la combustión de la vela. Esa es mi hipótesis a mi pregunta de indagación. Ya, yo digo, si el tamaño del jarrón es grande, entonces dura más la combustión de la vela. Entonces, y acá vamos a ver las variables. Para comprobar ahí, haremos con varios jarrones, ¿no? El experimento con varios jarrones para saber si el tamaño del jarrón es una... Exacto, claro que sí. ¿No? Vamos a poner diferentes jarrones acá, ¿no? Porque estoy... ¡Apúrate! Voy a comprobar, ¿no? Pongo acá, pues, una velita, ¿no? Pongo un jarrón... Acá tengo una velita, ¿no? Un jarrón grande o chico a la vela, ¿no? Un jarrón más grande, ¿no? Y de repente la otra, otro jarrón más grande, ¿no? Eso es lo que tengo. Porque, ¿qué cosa voy a manipular yo? Lo que voy a manipular, ¿qué cosa es? El jarrón, la variable independiente. Y la variable independiente es el tamaño del jarrón. Acá está la variable independiente del tamaño del jarrón. Y esta es la que yo manipulo. Variable independiente de la combustión de la vela, voy a medir dónde dura más la combustión. Y la variable interviniente vendría a ser todo aquello que no ha sido escogida como variable independiente, que es el tamaño de la vela, el ambiente del río. Ya hemos puesto al día en matemática. Perdón, perdón. Profesores, cierren el micro. Los micros. Ya, por favor. Listo. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Acuérdense bien que lo que yo manipulo es en este caso. Siempre va a ser la variable independiente. Ya. Bien. Hasta ahí, ¿claro? Listo. Continuamos. Sí, profesora. Excelente. Ya. Continuamos. Ya. Y acuérdense que la reina de la investigación es la hipótesis. Ya. Acuérdense eso. Ahora, vamos a ver acá, formulación de hipótesis, como si causa, entonces efecto, ¿no? Si variable independiente, entonces variable dependiente. O también, otra forma, a mayor, entonces, por ejemplo, a mayor causa, variable dependiente, mayor efecto, variable dependiente, ¿no? Un ejemplo, ¿ya? A mayor variación de fuerzas, mayor aceleración, ¿no? O a mayor incremento de fuerza, mayor aceleración. Ya. Este también es una hipótesis. O sea, ¿por qué les digo eso? Porque algunos docentes dicen, no, tiene que empezar con sí, entonces. No, no necesariamente. La hipótesis no necesariamente es sí y entonces no. Miren acá. A mayor, ¿no? Variación de fuerzas, mayor aceleración. ¿Sí? Entonces, por eso depende de qué indagación estoy haciendo, ¿no? Depende mucho de la pregunta de indagación. ¿Ya? Pero sí hay una cosa, la hipótesis es una afirmación. ¿Ya? Bien, continuamos. Bien, entonces, vemos, pues, ¿no? Que estamos viendo las variables, ¿no? Estamos viendo que, hasta ahorita les estoy hablando de la variable independiente, que es, pues, este, la que se manipula, ¿no? La variable dependiente, que es aquella que vamos a ver el efecto, ¿no? Ese es el efecto. Y la variable interviniente son todas aquellas que no han sido elegidas como variable independiente, pasan a ser variables intervinientes, que hay que saber controlar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una variable, no? Son factores que se pueden modificar en los experimentos, con la intención de que esta modificación produzca cambios en los resultados. Tenemos, pues, variable independiente, ¿no? Es la que el investigador modifica, manipula, conscientemente, ¿no? Durante la experimentación, ¿ya? La variable dependiente, ¿no? Se modifica, pero como consecuencia de la manipulación, ¿de quién? De la variable independiente, ¿ya? ¿No? ¿Cómo? Esta va a modificarse, pero dependiente de cómo yo lo voy a modificar la independiente, ¿sí? Y esta se modifica por eso, por efecto de esta. Tenemos la variable interviniente, ¿no? Es aquella variable que actúa como factor o agente que puede cambiar o influenciar en los resultados de la experimentación. Por eso esta variable interviniente tenemos que tenerla controladita, porque si no, nos malogra nuestra experimentación, ¿ya? Y la variable de control son las que se manifiestan con un valor constante, ¿no? Esa es la variable de control, la que yo voy a comparar, ¿no? Que me va a servir de comparación. Entonces, la variable independiente, ¿no? Dice que es la que yo voy a manipular. La dependiente es la que voy a medir, ¿no? La interviniente es la que yo tengo que controlar, ¿no? Porque si yo no controlo, y ahí mucho cuidado, si no controlo la variable interviniente, esta variable interviniente va a afectar a la dependiente, ¿ya? Y mi experimentación me puede salir mal, ¿no? Entonces, muchas veces estas variables intervinientes son difíciles de identificar, ¿ya? Entonces, y la variable de control, pues, son las variables que el investigador va a controlar, mantiene constante, ¿no? Con el fin de neutralizar los efectos de la variable dependiente, ¿no? Por ejemplo, una variable de control podría ser el tiempo que utilizamos para disolver la sal en el agua, ¿no? Bien, entonces, entendamos, ¿no?, esta imagen, ¿no?, de repente un poquito más cercana a nuestra vida cotidiana, ¿no? Tenemos acá, causa. ¿Quién es la causa? La variable independiente, ¿no? Acá vemos la imagen, pues, de unos novios, ¿no?, unos esposos, ¿no? Tenemos el efecto. Se espera que este matrimonio dure para toda la vida, ¿sí? Sí, el efecto sería la variable dependiente. Miren qué bonito los, 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 la pareja, el joven es casado y terminan, pues, siendo ancianitos y juntos, ¿no? O sea, eso es lo que se espera, ¿no? Pero, ¿qué pasa? De repente en el transcurso tenemos que darnos cuenta que hay un obstáculo, otra, la otra. La otra podría ser un obstáculo. Y ese, ese obstáculo tenemos que controlarlo, o sea, la variable interviniente es ese obstáculo. Por eso puede malograr nuestra experimentación la variable interviniente, ¿ya? Se entendió, ¿no? Entonces, hay que tener control a la variable interviniente. Sí, profesora, excelente. Ya. Entonces, vamos a ver acá. ¿Qué voy a manipular, colegas? ¿Qué voy a manipular? ¿Qué variable voy a manipular? Independiente. Muy bien. Independiente. Ahí está. ¿Qué voy a medir? ¿Qué voy a observar? La variable dependiente. Excelente. ¿Y qué debo evitar, controlar? La variable interviniente, hay que controlarlo. Excelente. Claro que sí. La variable interviniente. ¿Ya? Bien. Entonces, sabiendo eso, ya podemos continuar. Miren, estamos recién en la capacidad número uno de la competencia indaga, que es problematiza situaciones, pero es la capacidad, esta es la que nos requieren bastante, para hacer bien nuestra indagación, bastante empeño, ¿ya? Eh, una consulta, perdón. Sí, dígame. ¿Puedes regresar allá? Muy bien. Lo que pasa es que cuando también hay un proyecto de investigación, este, existen a tres variables. Uh-huh. Porque, eh, se presa, ¿no? Se presa por el proyecto, y en ese caso, evitar la interviniente, no es lo correcto, ¿verdad? Si no, que puedan, eh, controlar a manejarse a tres, que hay un orden, ¿verdad? ¿Podría haber un ejemplo de esos tres? Porque siempre me quedo yo con las dos primeras, pero me gustaría que mis chicos, que ya están en quinto año, se vayan con eso, y en la universidad ya sepan dominar las tres variables. No sé si estoy equivocado. Sí, 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 acá tengo más adelante los, los, los ejemplos de estas variables, para que se dé cuenta, ¿ya? Lo tengo, tengo los ejemplos, pero sí, sí les voy a dar con ejemplos. Ahorita lo tengo. Bien, vamos a continuar, y, 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 y le voy a dar ese ejemplo, ¿sí, profesor? Entonces, vamos a ver, ¿ya? Apertura de una indagación. Dice, miren acá. ¿Qué factores afectan el crecimiento de las plantas de maíz? Ya, entonces, acá, ¿qué factores afectan el crecimiento de la planta de maíz? Ya, es una pregunta. La segunda, ¿qué factores del proceso de la fotosíntesis afectan el crecimiento de la planta de maíz? Siguiente, ¿la luz y la temperatura afectan el crecimiento de la planta de maíz? ¿Qué cantidad de agua favorece el crecimiento de la planta de maíz? ¿El agua favorece la velocidad del crecimiento de la planta de maíz? Entonces, como verán, tenemos acá, tenemos acá, ¿cuál sería la variable dependiente? En la primera, en la letra A, ¿cuál sería la variable independiente? Los factores, ¿verdad? Ahora, ¿qué factores podrán? Diferentes factores. ¿Cuál sería la variable dependiente? ¿Cuál sería la variable dependiente? Crecimiento de la planta de maíz. Acá sería la B, sería factores del proceso de la fotosíntesis, sería la variable independiente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuál sería la variable dependiente? Crecimiento de la planta de maíz. Acá, la variable independiente sería luz y temperatura, ¿no? Pero, ¿cuál sería la dependiente? Crecimiento de la planta de maíz. Crecimiento de la planta de maíz. En la siguiente sería cantidad de agua, la variable independiente, ¿pero cuál sería la dependiente? Crecimiento de la planta de maíz. En la otra sería el agua, la variable independiente, ¿pero cuál sería la dependiente? Crecimiento de la planta de maíz. Entonces, ¿se dan cuenta que la variable dependiente, dependiente, puede ser medida de diferentes formas, ¿no? Puede ser medida de diferentes formas esta variable dependiente. Puede ser medida con el agua, para ver si el agua, cómo crece la planta de maíz. Puede ser medida con la temperatura, si la temperatura, cómo afecta el crecimiento de la planta de maíz. O con qué proceso de la fotosíntesis afecta el crecimiento de la planta de maíz. Entonces, la variable dependiente, colegas, esta puede ser medida de diferentes formas, ¿sí? Pero solo tiene que coger yo una variable independiente para yo poder manipularla. No puedo coger varias variables independientes, ¿ya? Bien, vamos a ver y vamos a ir a los ejemplos. Ya, miren acá, variable independiente es la causa, variable dependiente es el efecto. Acá está la planta de maíz. Y variable interviniente modifica ese efecto. La variable interviniente modifica el efecto del crecimiento de la planta de maíz. Por eso que debe ser controlada, ¿no, profesora? Sí, por eso tiene que ser controlada, ¿ya? Y vamos a verlo, vamos a continuar. Miren acá. Miren el problema, la pregunta de indagación. ¿Cómo afecta la luz en el crecimiento de las plantas? A ver, colegas, ustedes me dicen. ¿Cuál sería la variable independiente acá? Independiente. Afecta la luz. Luz, claro. Esta es la independiente. ¿Y cuál sería la variable dependiente? Crecimiento, bueno. Crecimiento de la planta. Muy bien. Ya, y esto es una pregunta de indagación, ¿no? Porque la pregunta de indagación, pues... Una consulta. Sí, dígame. Una consulta. Sabemos que la variable independiente no va el cómo, no va en qué medida, para qué. Tampoco va el verbo, ¿verdad? Solo va de frente la acción o la... ¿Cómo se puede decir? El sujeto, ¿no? No, también... También puede decir en qué medida... Este... No, me refiero... O sea, la luz. O sea, yo puedo poner como variable independiente. ¿Afecta la luz? ¿O de frente la luz, nada más? También la luz, claro. Puede ser... Afecta la luz como variable independiente y crecimiento de la planta como variable independiente. Sí, pero... Pero tiene que haber una relación. Por ejemplo, si no pone la palabra efecto, afecta, puede ser así. ¿La luz influye en el crecimiento de la planta de maíz? ¿O la luz influye en el crecimiento de las plantas? No, tiene que haber una relación de causalidad. También puede ser de qué manera influye. Ajá, claro. ¿De qué manera influye la luz en el crecimiento de las plantas? Y otra pregunta. Podemos utilizar también hasta qué punto influye la luz en el crecimiento de las plantas. ¿Es posible ese tipo de pregunta? Ese no. No, ok. No, ese no. Pero es porque dice hasta qué punto. Se ponen límites. Es cuantitativo, no se pone, ¿no? Ah, claro. Sí, o sea, dependiendo de qué tipo de indagación quiero hacer. Porque ahorita les voy a decir que hay tipos de indagaciones. ¿Ya? Pero eso dependiendo. ¿Ya? Aunque en la clase pasada les di el tipo de indagación. ¿Se acuerdan? El tipo de indagación que es estructurada, ¿sí? Guiada. ¿Ya? Hay tipos de indagaciones. ¿Ya? Pero sí, las preguntas pueden ser en qué medida, de qué manera, cómo afecta, o sea, eso sí puede ser. Pero acuérdense que la pregunta tiene que ser una pregunta que se hace causalidad. Primero que los temas sean de ciencias naturales que tienen que tener el efecto de causalidad, si es una pregunta abierta, ¿sí? Que tiene que ser viable, ¿no? Y esta pregunta sí es viable. ¿Cómo afecta la luz en el crecimiento de la planta de maíz? ¿Ya? ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profesora. Ok. Listo. Entonces, vamos acá. Ya. Entonces, ya tenemos acá. Hipótesis. Miren la hipótesis. La luz favorece, es mi hipótesis, no es pregunta. La luz favorece el crecimiento de las plantas. Afirmativo, ¿no? Sí, es una afirmación. La hipótesis es una afirmación. Ahora, que la hipótesis esté equivocada o sea válida o no es otra cosa, pero es una afirmación. Es lo que yo afirmo, es mi respuesta a mi pregunta de indagación. Entonces, yo en mi hipótesis pongo, la luz favorece el crecimiento de las plantas. ¿Ya? Y acuérdense que en la hipótesis también tienen que estar las variables. Si en la hipótesis no están las variables, pues está mal. La hipótesis tiene que hacer una afirmación y tienen que estar presente las variables. En este caso está, pues, vamos a ver acá. Tienen que estar las dos variables, independiente, que sería luz, y la otra variable vendría a ser la variable dependiente, que es crecimiento de la planta de maíz. Tanto en la pregunta de indagación como en la hipótesis tienen que estar las dos variables. Incluidas, ¿no? ¿Perdón? Tienen que estar incluidas, ¿no, profesora? Sí, sí, sí. Las variables, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, exacto. Tienen que estar las variables, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos, pues, como estoy poniendo la luz, ¿qué es lo que tengo que manipular yo? ¿A quién tengo que manipular? A la luz, pues, llevarlo a la sombra, llevarlo a la sombra o al oscuro, ¿no? Y quitarle luz a una planta y ponerle luz a otra planta, a la otra maceta, ¿no? Muy bien, claro. ¿Y qué tengo que observar? ¿Puedo observar también luz solar, luz eléctrica y luz, este... Sí. ¿O qué tipo de luces? Ajá, claro. Sí, ahí sí, claro. Si yo, dependiendo del tipo de luz, pero yo tengo que determinar un tipo de luz. No voy a poner en una luz, un foco de luz y después a la otra le pongo la luz solar. No, tiene que ser un solo tipo de luz. Y esa la manipula. ¿Sí? Ya, o sea, si voy a empezar mi indagación acá con un lío, ah, bueno, entonces voy a hacer la luz, la luz del sol, entonces tengo que a las dos las tengo, tengo que poner la luz del sol. A una le pongo luz del sol y en la otra no le pongo luz. ¿Ya? 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 Claro, acá lo tapo totalmente. Me pongo la plantita y lo tapo. ¿Estoy manipulando qué? Estoy manipulando luz. Luz. La variable independiente. Independiente. Excelente. Bien. Entonces, acá tiene que haber dos plantas, ¿no? Porque yo tengo que ver cómo la luz va a, según mi hipótesis, va a favorecer el crecimiento de las plantas. Entonces, tengo que tener dos plantitas. A una le tengo que poner luz y a la otra no. A la otra no le pongo luz. Pero las dos reciben el mismo tratamiento. Las dos. Y acá viene la pregunta del colega sobre las variables intervinientes. Miren acá. Primero, tengo esas dos macetitas porque lo que yo voy a manipular es la luz. La primera planta, una planta de haba de 5 centímetros en cada macetero. Plantita de haba de 5 centímetros y acá también plantita de haba de 5 centímetros. ¿Sí? Las dos tienen que ser de 5 centímetros. No que una sea más chiquitita y la otra más grande. No. Ya. Otro. Un kilo de tierra de jardín para cada tipo de maceta. Un kilo de tierra de jardín. Para que no influya, pues no. Por supuesto. La otra. Un vaso de agua cada tres días para ambas plantas. Un vaso de agua y ojo que tiene que ser para esos tres días el mismo vaso de agua. No que se me rompió el vaso y le voy a poner otro. No. Ese tiene que ser el mismo vaso de agua cada tres días para cada planta. Otro. El mismo tipo y tamaño de macetero para cada planta. ¿Sí? Eso también es importante. El mismo tipo para cada planta. Entonces. Ahora no diré. No que no tenía, tengo una planta pues este, un macetero de metal y el otro no era de barro. No, no, no. Tiene que ser el mismo tipo y tamaño de macetero para cada planta. ¿Ya? No hay variables intervinientes. ¿Se dan cuenta? Acá no hay variables intervinientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy, ¿cuáles serían las variables intervinientes? Por ejemplo, si yo acá pongo una planta de tres centímetros y acá una planta de cinco centímetros. Esa sería una interviniente. ¿Sí? Tiene que ser el mismo tratamiento para ambas. Y lo único que tiene que variar es a uno le pongo sol y a otro en oscuridad sin, a uno le pongo luz, perdón, y al otro sin luz. Porque eso es lo que me está diciendo mi hipótesis. ¿La luz favorece el crecimiento de las plantas? ¿Sí? No vaya a ser de que le diga, ah, no, de repente si le pongo a este tierra de jardín y a este no me alcanzó. O le pongo un otro tipo de tierra. De repente este crece, no crece por el tipo de tierra y no por la luz. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, si yo manejo todo esto, las variables intervinientes, entonces acá mi experimento me sale bien. Porque no hay variables intervinientes. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Se entendió? Sí, profesora. Bacán. Está en la clase. Ahora vamos al siguiente. Miren ahora. Miren. Ahora, acá. Esta plantita tiene una planta de haba de 5 centímetros, un kilo de tierra de jardín, un vaso de agua cada tres días, un macetero de plástico. Miren acá, de plástico. Ya. Ahora, a esta plantita. ¿Ya? A esta le estoy poniendo en el sol y a esta en la sombra. Pero ¿qué tratamiento le doy acá? Una planta de haba de 2 centímetros, porque no tenía de 5, de 2. Ahí está más chiquitito. Acá, a esta planta le doy la tierra de chacra. No tengo mi tierra de jardín, se acabó y ahora le pongo de chacra. A esta de acá le pongo un vaso de agua, pero ya cada cuatro días, pobrecita, está sin luz, le voy a dar un poquito más de agua. Ahora le pongo un día más, cada cuatro días. A esta le pongo, no tengo otro macetero de plástico, entonces le pongo de arcilla. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy variando? ¿Estoy dando el mismo tratamiento a las plantas? ¿A mi experimento? No. Entonces, acá va a influenciar las variables intervinientes. De repente, a esta plantita no va a crecer o crecerá, pero de repente porque le estoy dando otro tipo de tratamiento. ¿Ya? Entonces, acá hay variables intervinientes. ¿Sí? Acá sí hay variables intervinientes. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que hacer con las variables intervinientes? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos qué? Controlarlo, profesor Ana. Claro, esto, evitar eso. ¿Ya? Hasta ahí, ahora sí, el colega. Ahora se dio cuenta de lo que eran las variables intervinientes, colega. Alguien me preguntó un ejemplo. Ahí está un ejemplo. Sí, sí. Ya. Y ahora vamos a ver más ejemplos, ¿no? Si no, que este es ya bastante detallado. ¿Ya? Listo. Ahora, vamos a una actividad. ¿Ya? Una actividad. Porque en la primera capacidad, nosotros tenemos que tener bien claro las variables. ¿Quién es la variable independiente? ¿Y quién es la variable dependiente? Eso es bien claro. ¿Sí? Entonces, vamos a esta actividad. La variable independiente, acudemos que es la causa. La variable dependiente es el efecto. ¿Ya? Está poniendo rojo y verde. Ya. A ver, la primera dice. ¿Qué efecto produce el calor en los cuerpos? ¿Quién sería la variable independiente y dependiente? A ver, ustedes, ¿qué me dicen? El calor sería, bueno, la variable independiente. Muy bien. Vamos a poner calor, vamos a poner acá. Calor, variable independiente. Ya vamos a ponerle variable independiente y color rojo. Y ahí está, de rojo. Vamos a poner acá. Ahí está. De rojo. ¿Y variable dependiente? ¿Cuál sería? El efecto, ¿no? El efecto, ¿no? El efecto, ¿no? El efecto. Acá está. El efecto. Listo. Ahí está. Ahí sería variable independiente y dependiente. ¿Ya? Bien. Profesora, una consulta respecto a esa pregunta. No tiene nada que ver que la variable independiente vaya después de la… Exacto. Justo eso le iba a decir. No, no tiene nada que ver. Ya, gracias. Puede ir así de esa manera, ¿no? El efecto podría ser aumento de temperatura, dilatación, en fin, ¿no? El calor produce esos efectos. Puede ser aumento de temperatura, dilatación, cambios de estado, ¿no? Bien. Ya. Vamos a lo otro. El otro ejemplo. A ver. ¿Cuáles son las variables? Ya. Dice. ¿Cómo varía la energía potencial de una pelota a diferentes alturas? ¿Cuál sería? A ver, ustedes me dicen. Variable independiente. Diferentes alturas. Ajá. ¿Qué dicen ustedes? Variable independiente. Diferentes alturas. Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál sería la variable dependiente? Energía potencial. Energía potencial. Energía potencial. Muy bien. Pero podría poner también, ¿varía la energía potencial o solamente energía potencial? ¿Cómo varía la energía potencial de una pelota a diferentes alturas? Yo creo que está bien la pregunta. A ver, formúleme la pregunta. No, me refiero, me refiero, en vez de que pongas energía potencial, que pongas el verbo, varía la energía potencial. O sea, desde el verbo. A ver, ¿varía la energía potencial de la pelota a diferentes alturas? No. Ahí no. Porque ahí te está diciendo, mira, si usted lo pone, ¿varía la energía potencial a diferentes alturas? ¿Usted qué dice? Sí o no. ¿Verdad? Sí varía. No varía. Esa sería la respuesta y sería una respuesta cerrada. Ahora, si, si fuera, si, si pondría, por ejemplo, hasta acá, de acá, ¿no? Así, ¿no? De acá, dice, ¿no? Ya. De acá, esto de acá lo sacamos, lo sacamos. Ya. Ahora, ¿varía la energía potencial a diferentes alturas? ¿Cuál sería mi respuesta? Sí. Sí varía. ¿Y qué, qué, qué tipo de pregunta es esa? Cerrada, ¿verdad? Cerrada. Ah, no, no, no me entendió, creo. Me refiero como variable independiente, solo variable independiente, subrayar, varía la energía potencial. No, no, no iría, a ver, digo, ¿no? Realmente. Ah, no, 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 no iría. Usted está cerrando energía. Ah, ya. Ya, ya entendí. ¿Cómo entendiste? Energía potencial nada más. Ajá, energía potencial. Sí. Ay, ay, ya. Ya, entonces ahí sería. Ya. Vamos a el otro ejemplo. Vamos al ejemplo. Ya, el otro ejemplo. Ahí está, el otro ejemplo. ¿Cuáles son las variables del siguiente? A ver, acá está. ¿Cómo afecta la variación de la fuerza? ¿Cómo afectará la variación de la fuerza en la aceleración? ¿Cuál sería la variable independiente? La fuerza. Variación de la fuerza. Muy bien, variación de la fuerza. Muy bien. Variación de la fuerza. Vamos a ver. Caray, mi mouse, mi mouse. A mayor fuerza, mayor aceleración, pues. Pero vamos a poner un ratito. Ya, ahí está. Ya. Y la variable dependiente sería. Aceleración. Aceleración, ¿verdad? Aceleración. Ya está. Aceleración. ¿Listo? Ahí está. Muy bien, ¿ah? Vamos al siguiente. A ver. Variable independiente. Tipo de sustancia, ¿no? Conductor de la electricidad. Tipo de sustancia, ¿no? Ajá. Muy bien. Tipo de sustancia. Tipo de sustancia. Variable independiente. Tipo de sustancia. ¿Y variable dependiente? Buen conductor de la electricidad. Conductor de la electricidad, ¿verdad? Conductor de la electricidad. Vamos a ver si el tipo de sustancia no es un buen conductor de la electricidad. Ya. Esa sería la variable dependiente. Ya. ¿Listo? Participen, colegas. No se queden sin participar, ¿ya? Si se equivocan, se equivocaron y vamos a seguir. De eso se trata el aprendizaje, aprendiendo de los errores. Claro. Así como los chicos. Sí, así, así. Listo. Siguiente. ¿Cuál sería? Dice, ¿cuál es la relación entre la actividad física y la temperatura corporal? Variable independiente. Actividad física. Claro, la que yo manipulo, ¿no? Actividad física. Variable dependiente. Temperatura corporal. Excelente. Temperatura corporal. Ahora estamos manejando bien eso. Siguiente. Ahí está. Vamos ahí. ¿Cuál es la relación entre la energía luminosa y el crecimiento de un vegetal? Variable independiente. Energía luminosa. Luminosa. Bien. Variable dependiente. Energía luminosa, ¿no? Dependiente. Variable dependiente. Dependiente, crecimiento. Crecimiento de un vegetal. Ya. Sí, sí. Muy bien. Listo. Ya está. Siguiente. Ah, bueno. Planta sin luz y planta con luz. Bueno, eso ya. Siguiente. ¿Cómo influye el calor en la propagación de los hongos? Variable independiente. Calor. El calor. El calor, por supuesto. Es lo que yo me animo a hablar. Variable dependiente. Propagación de los hongos. Claro, propagación de los hongos. Propagación de los hongos. Ya. Bien. Siguiente. Va a ser yumicetes, ese hongo, ¿no? Ya. Siguiente. ¿Qué cantidad de agua favorece el crecimiento de las plantas de maíz? Cantidad de agua. Muy bien. Variable independiente. Variable independiente es. Cantidad de agua. Cantidad de agua. Cantidad de agua. Ahí está. ¿Y variable dependiente? Crecimiento de las plantas de maíz. Crecimiento de las plantas de maíz. Ya. Y así. Bien. Ya. Ahora vamos a. Vamos a hacer más ejercicios. Creo que ya terminó. Ah, no. Todavía sigue. ¿Cómo influye la luz en el crecimiento de una planta de lenteja? Variable independiente. La luz. La luz. La luz. La luz. ¿Y variable dependiente? Crecimiento en la planta de lenteja. Crecimiento. ¿Qué han hecho eso, colega? Sí. En primer, en primero de secundaria. Claro, ¿no? ¿Y qué se dieron cuenta? Que podría. ¿Dónde crecen más? Dependiendo la luz, ¿no? No. 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 ¿Dónde crece más? Ahí es. Por ejemplo, ¿cuál sería su hipótesis ahí? Sí, si exponemos la maceta con la lenteja en la luz, entonces habrá crecimiento de la planta de lenteja. Ya, pero no, pero ahí no le, por ejemplo, en ese caso no le meta la palabra maceta. ¿Por qué? Porque no pone, en la pregunta de la acción no pone maceta. Ah, ya, claro. En crecimiento no. De frente. Ahí, de hipótesis, acuérdense que es, tiene que estar variable independiente y variable dependiente. No, eso, por ejemplo, en este tipo de experiencia, de experimento que se dio, que hoy también lo he hecho, la lenteja que está en la sombra crece más que el que está en el sol, ¿no? Pero el crecimiento, ¿cómo es? De... Es débil, ¿no? No, son los tallos blancos. De mora. Claro, los tallos blancos, débil, ¿no? No tienen clorofila acá. Más delgaditos. Más delgaditos, ¿no? Inclen, claro, sí. Bien, entonces, entonces, este, ah, vamos a ver otro más. Ya, siguiente. ¿Cómo influye la temperatura del agua en la solubilidad de la sal? Variable independiente. Temperatura del agua, ¿no? Ah, temperatura. Eso es lo que manipulo, ¿no? En una le he hecho, de repente, agua caliente, disuelvo sal, y en la otra le he hecho agua fría, y vamos a ver cuál es más soluble, ¿no? Y variable dependiente es solubilidad de... Solubilidad de la sal. De gas. Bien, entonces, hasta ahí creo que ya todos estamos, sabemos cuáles son las variables independientes y dependientes. No se ponen las variables intervinientes en la pregunta de indagación, solo se las controla, ¿ya? Pero no se pone. Ah, o sea que es mejor no ponerlo y para no complicar a los alumnos. No, es que no se pone. No se pone. Solamente se controla, pero no se pone. En la pregunta de indagación solamente va a ir la variable independiente y la variable dependiente. Nada más. Lo que pasa a mí también es que ahí confundes al estudiante, ¿no? Porque ya deberías trabajar solo con dos variables. La variable causa y efecto. Entonces, tú pones otras variables adicionales, distorsionas las preguntas y, por ende, distorsionas también la hipótesis. Sí, solamente en la pregunta de indagación solamente van las dos variables, nada más. Y en la hipótesis también van las dos variables, nada más. ¿Ya? Eso nada más. Lo que pasa es que en las variables intervinientes solo se controlan, pero no se pone porque no es parte de la investigación. Parte de la investigación es la variable independiente y la variable dependiente. La interviniente no se pone. En la hipótesis tiene que ir de todas maneras igual a las dos variables, ¿cierto? Sí, claro que sí. Tienen que ir las dos variables. Si no, la hipótesis es una afirmación, pero donde están las dos variables. No es válida. O sea, si no tienen las dos variables, no es válida la hipótesis y se formula otra hipótesis. Claro, no. Ajá. Y acuérdense que, por ejemplo, como dijo el colega, ¿no? Por ahí había hablado de la planta del maíz, pero si ustedes le ponen macetero o algo así, no está bien. O sea, se tiene que ir, o sea, se tiene que asimilar mucho a la pregunta de integración. Bien específico, ¿no? Bien específico. Tiene que ser específico en la relación causa y efecto. O sea, y es más, me parece que las mismas palabras que tú utilizas aquí en la relación de la pregunta, esas mismas deberían estar presentes también en el momento que tú formulas la hipótesis. Sí, las variables tienen que estar. Exacto. Y las variables, sí. Tienen que estar las variables de todas maneras en la hipótesis y tratar de no poner otras cosas adicionales, porque si no se va a confundir. ¿Ya? Bien. Hasta ahí vienen nuestros ejercicios, ¿no? Ahora vamos a, esa es la capricidad número uno. Una pregunta. Dígame. Cuando se hace una feria de ciencias, por ejemplo, tratamos de que la pregunta a problemas sea tal cual como lo estamos haciendo, simple, pero dirigido, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa es que en la feria de ciencias hay categorías. Por ejemplo, hay una de investigación, netamente de investigación, otra es de investigación tecnológica y otra es de investigación cualitativa. Ajá. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos compete. Y descriptiva también. Sí, pero lo que pasa es que lo que hay en indagación, hay categorías de indagación, pero esas preguntas de indagación puede ser con hipótesis o sin hipótesis. Entonces, ya, la pregunta de la indagación de tipo soluciones tecnológicas, eso corresponde a la competencia diseña. La indagación, propiamente dicha, puede ser con hipótesis o se asemeja bastante a la competencia indaga y la indagación científica sin hipótesis corresponde a la competencia explica. Y la indagación cualitativa, esa no nos compete, lo que corresponde al área de sociales. Sí, porque ahí determinan comportamientos de las personas. Entonces, ahí tenemos que ver que hay tres tipos de categoría, ¿no? Entonces, y ahí es diferente. A nosotros nos corresponde lo que es de nuestra competencia. Sí, entonces, después, de repente, voy a considerar hacer, bueno, no está dentro de lo que he planificado, pero sí es importante que nosotros los profesores de ciencia sabemos cómo guiar a los estudiantes. ¿Sabes por qué le digo? Porque justo estamos elaborando Eureka, y viene de todo, tecnología, investigación y todo, y este, como que tengo que, este, no, yo como don César tengo que ser perfecto en eso, porque no quiero distorsionar la enseñanza, o en todo caso, no desviarlo del contexto. Entonces, no sé si usted nos brindaría, bueno, lo que estamos conectados acá nada más, si nos brindaría esos ejemplos de tecnológico, cualitativo, sería muy, muy, de mucha ayuda, de verdad. Ya, mire, lo que es bastante, bastante amplio esto del otro, pero les digo nada más, en la feria de ciencia hay categorías, ¿no? Una es de indagación científica, pero esa indagación científica puede ser con hipótesis o sin hipótesis. Cuando es de indagación científica, es con hipótesis, corresponde muy a la competencia indaga. Pero si esa indagación científica no tiene hipótesis, corresponde a la competencia, o sea, es descriptiva, es descriptiva, corresponde a la competencia explica. Pero hay otra categoría que es alternativa de solución tecnológica, esa corresponde a la competencia diseña, prototipos. Y la otra categoría es indagación cualitativa. En indagación cualitativa esa sí no nos corresponde, porque se le corresponde a sociales, a DPC. Entonces, ¿me brinda un ejemplo de tecnológico y una de indagación netamente sin hipótesis? Ya, por ejemplo, a ver, por ejemplo, una de indagación vendría a ser, supongamos, ¿no? ¿Cómo el ángulo de inclinación de las pendientes influye en la velocidad de los carros, por ejemplo, en una autopista? Esa es una indagación con hipótesis, porque le pones diferentes ángulos y mides la velocidad con que se desplaza el auto. Y entonces, y ellos, los chicos de repente pueden investigar qué ángulo es el adecuado para evitar los accidentes de tránsito. Bueno, esa sería con hipótesis. Una de que no tenga hipótesis puede ser, ¿no? A ver, vamos a ver una que no tenga hipótesis sería, pues, este, por ejemplo, cómo los derivados de petróleo han influenciado en el desarrollo de la tecnología, ¿no? O en el desarrollo energético, ¿no? Eso sería una indagación sin hipótesis, porque es explicar, investigar nada más. ¿Han influenciado en cómo los derivados de petróleo han influenciado en...? En el desarrollo de un país, por ejemplo. En el desarrollo de un país. Ah, yeah. Ya, eso sería sin hipótesis. O de Perú. O de Perú, ¿no? O de repente cómo la industria, ¿no? El desarrollo industrial ha influenciado en el desarrollo de un país o del Perú, ¿no? Eso puede ser. Pero es que lo que pasa, colegas, es que la indagas. Los proyectos de ciencia, nosotros no los damos. Van a surgir de los intereses de los estudiantes. Por ejemplo, mis estudiantes, y de repente, este, bueno, conversaría, ¿no? En otro momento para hacer una, específicamente de feria de ciencias. Mis estudiantes, lo primero que hago es, este, reunirlos, hacerlos a grupo y decir qué es lo que les interesa o les preocupa. Y sobre eso, ellos hacen una indagación y sale muy bien. Por ejemplo, yo he hecho justo la feria de ciencias la semana pasada y he ganado cuadernos inteligentes. Es una, es este, por ejemplo, es este, en la categoría de alternativa de solución tecnológica. Una muy buena investigación que de repente los voy a, se los voy a mostrar, ¿no? Pero ahorita no, porque si no nos, no nos, no acabamos. Y otro, y otro de indagación cualitativa, eso sí ya no nos corresponde a nosotros, ¿no? Por ejemplo, la depresión, como la pandemia nos ha llevado a la depresión en los estudiantes, eso es cualitativa. Y eso no nos corresponde a nosotros. Si no le corresponde a quién, le corresponde a sociales, a DPSC. Lo que pasa es que, como surge de los, de los, de los, de los intereses de los estudiantes, entonces eso le correspondería tratarlo a los, a los profesores del área de sociales, de DPSC. Y a nosotros, ¿no? Entonces, pero como es bastante larguito, ¿no? Bastante larguito, inclusive los informes son diferentes. Los informes son diferentes. Doctora, una consulta. Sería bueno, este, no sé si, a otro tipo de taller donde también, este, se explica estas cositas. Yo, yo me sumaría con mucho gusto, de verdad. Porque los chicos se merecen lo mejor, ¿no? Entonces, si hubiera otra, otra capa donde, y si indique estos detalles que estoy mencionando, sería genial para nosotros, de verdad. Excelente, claro. Porque también, sí, 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 por supuesto. Porque también lo que se da es este, que se confunde mucho, ¿no? Por ejemplo, si le, si le, si vamos a leer bien la directiva, vamos a ver que, que hay, hay previsiones en la feria de ciencia. Como por ejemplo, no es preparar pastelitos, eso no. Nuestra área es investigación. Porque, a ver, vamos a ver que la fresa, este, controla la diabetes. Y, ah, voy a, voy a, voy a preparar un, un pastel de, 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 de fresa. No es, no es esa. Esa no es la mira de la investigación. El chico tiene que investigar. Si quiere relacionar los dos, fresa, bien. ¿Cómo, cómo, cómo limpiarla, cómo, este, cómo consumir adecuadamente. Le cuento, le cuento. Justo un, un alumno. Yo trabajo en el Colegio Militar de León Soprado, en la Costanera. Un chico de temer, este, profesor, lo que pasa es que yo he visto que hay un científico, perdón, un botánico que, eh, creo que es japonés, es chino. El árbol Frankenstein, donde hace varios injertos de varias frutas. Y ese árbol, este, está generando, pues, distintas frutas. Yo también quisiera, este, hacer un proyecto de, bueno, sé que me va a tomar algunos años, pero quisiera también hacer lo mismo. Entonces, este, como que comienza a soñar y sus ojos brillar, ¿no? Y ahora me ha contado que, y tiene en su casa un balcón chiquito, y que está haciendo, está mejorando los, los tomates cherry, esos chiquititos. Sí. Y cada vez que crece, este, es un ciclo, ¿no? Es un ciclo, y lo va alimentando cada vez más, 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 con cascara de huevo, con proteínas, que él pone, y estos, y, 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 y él quiere que estos tomates sean mucho más grandes y más fuertes, ¿no? Por ejemplo, usted ahí, profesor, tiene que aprovechar ese interés. ¿Eso tiene que aprovechar? Y hacer una indagación. Porque es algo que surge del interés del estudiante y llevarlo al aula. Ahí hay una oportunidad de aprendizaje muy interesante. Y ese chico, no hay que cortarle las alas, que siga soñando y ayudarles a ellos a eso. porque despierta su curiosidad todo. Entonces, ahí usted tiene una gran oportunidad para, para llevarlo al aula y hacer una indagación. ¿Sí? Y, 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 y el chico es un gran botánico. O sea, lo que cree, lo que, lo que se quiere en, en ciencia es desarrollar esas, esas capacidades en los estudiantes. Hacerlos científicos. Eso es lo que se quiere. No cortar, perdón, no cortarle. Entonces, usted ahí tiene una gran oportunidad. ¿Ya? Porque un país desarrolla cuando hace ciencia. ¿Sí? Entonces, aproveche esa oportunidad que tiene con ese estudiante. E incentive. Y usted aproveche eso. En eso. Gracias, maestro. Sí. Qué, qué bueno que tengan esas iniciativas. ¿No? Porque, nuestra área tiene que ayudar a que los, a que mejoremos nuestra calidad de vida. Ese es lo principal. Ese es el objetivo de nuestra área. ¿Qué cosa es mejorar nuestra calidad de vida? ¿No? Y cómo mejoramos la calidad de vida con investigación, con todo lo que está haciendo su estudiante. Qué bueno. Que, que, yo lo felicito porque ahí, ahí, ahí va, va a, va a propiciar la ciencia en los chicos. y qué bueno que parta de los estudiantes. Bien, vamos a continuar. ¿Sí? Entonces, cómo podemos, y muchas gracias por esas participaciones, colegas, qué bonito, a mí me encanta tratar estos temas. ¿Ya? Dice, ¿cómo podemos redactar un problema para indagar? ¿No? ¿Cómo podemos redactarlo? Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de, ¿no? ¿Cuál es el efecto, por ejemplo, de qué, del calor en los cuerpos? ¿No? ¿Qué tipo de, de, de suelo favorece el crecimiento de las plantas? ¿No? ¿Qué factor influye? ¿De qué manera? ¿Qué características? ¿Qué pasaría? ¿Qué consecuencia? ¿Cuál es relación entre, en fin? ¿Sí? Vamos a ver, así se puede indagar. A ver, vamos a analizar estos problemas de indagación. ¿Ya? Ahí dice, ¿qué tipo de pensamientos tiene un bebé de tres meses de nacido? ¿Podemos indagarlo? ¿Qué dicen, colegas? A ver, ¿esto puede ser indagado? No, profesor. Claro que no. ¿Cuál es la composición química de los cráteres de la luna? No es viable. Por supuesto. ¿Con qué tipo de razonamiento se activa mayor la cantidad de zonas cerebrales? ¿Podemos indagarlo? ¿Es viable? No. No, claro. ¿Cuántos años demora una persona en desarrollar todas sus habilidades motoras? ¿Se puede indagar? No, pues porque, imagínese cuántos años no vamos a indagar esto en el aula. Tendrías que tu modelo tenías que idealizarlo hasta que muera. Ya, nosotros morimos antes de repente. Claro, no es viable. Claro, no es viable. ¿No? ¿Cuál es el efecto de la presencia de los duendes en el desarrollo de la imaginación de los niños? Tampoco. Tampoco. Además, no es nuestra área. Esto no es nuestra área. ¿Qué pasaría si una persona consume una gota de ácido sulfúrico durante un mes? Es peligroso. Es más, no se está prohibido. Claro, además está prohibido. Aquí le vamos a poner a verde. De conejillo de India. Darle una gota de hace durante un mes. No es viable. No se puede investigar. Es muy complejo. No cuenta con los recursos, ni tiempos, ni materiales. Esto no es viable. ¿Ya? Bien. Hemos terminado la capacidad número uno, que considero yo la más, bueno, la más importante porque te plantea el camino a tu indagación. La capacidad número dos, ¿Ya? Es diseña estrategias para hacer una indagación. Ya esa es la capacidad número. Acá el estudiante debe describir un procedimiento que le permita verificar su hipótesis. Acá va a ser un procedimiento que le permita verificar su hipótesis. Pero va a escoger los materiales y las herramientas para hacer este procedimiento. y este procedimiento le va a permitir manipular la variable independiente y medir su efecto en la variable dependiente. Acá también tiene que indicar cuántas mediciones tiene que hacerse, cuántas repeticiones. también tiene que ver la confiabilidad de los recojos de datos. O sea, acá tiene que diseñar toda una estrategia ¿Ya? para recién hacer ¿Qué cosa? El experimento en esta capacidad. ¿Ya? No tiene que preparar todo para hacer el experimento. ¿Ya? Listo. Y ahora ¿Dónde se hace el experimento? En esta capacidad donde dice genera y registra datos e información. Acá el estudiante logra comprobar si su hipótesis es correcta o no. ¿Ya? Para lo cual ¿No? Es necesario llevar a cabo todo un proceso de experimentación utilizando pues sus materiales, sus instrumentos de medición lo que él previamente ha hecho en la capacidad número 2. En esta capacidad se realiza la experimentación ¿Ya? Donde se obtiene pues datos y esos datos se tienen que registrar en una tabla ¿Ya? Ahí está. Se diseña se ejecuta el diseño se realiza el experimento ¿Para qué? ¿Para qué se hace toda esta cosa? Para comprobar la hipótesis. Acuérdense que la hipótesis es la reina de todo sobre la hipótesis que irá todo ¿Ya? En este en esta capacidad como va a ser el experimento va a haber datos ¿Sí? Y esos datos se van a poner en una tabla ¿Sí? En una tabla Acá está la tabla Por ejemplo ¿No? Dice tipo de suelo variable independiente tipo de suelo variable independiente crecimiento de la planta ¿No? Entonces yo lo que voy a manipular mi variable independiente tipo de suelo voy a poner una planta en un suelo arenoso en un suelo arcilloso en un suelo de cultivo en un suelo pedregoso y voy a ver el crecimiento de una planta tiene que ser un solo tipo de planta voy a ver que por ejemplo arenoso creció en cierto en cierto tiempo en el mismo tiempo todas una que son tres centímetros la otra en suelo arcilloso cinco en suelo de cultivo siete y en suelo pedregoso cuatro una vez que he hecho mi tabla ¿Sí? mi tabla esos datos lo vamos a poner lo vamos a poner en una gráfica ahí está una gráfica ¿Sí? en donde en esta gráfica en el eje de las X el eje de las absisas va la variable independiente en ese en este caso la variable independiente es el tipo de suelo ya se tapó con esto un ratito vamos a ver vamos a ver vamos a ver si no nos van a tener bien un momentito aquí está vamos a poner los estomas acá ya ahora sí ya en el eje de las X siempre van a ir la variable independiente siempre en este caso ¿cuál será? el tipo de suelo y en el eje de las ordenadas en el eje Y se va se va a ir la variable dependiente ¿Sí? ahí va a ver ¿y para qué se hace esto? pues para interpretar el comportamiento de las variables ¿ya? para eso se hace ¿ya? por ejemplo vamos a ponerlo acá por a ver ¿cómo se hace? vamos a ver a ver voy a poner acá vamos a ver acá la primera por ejemplo acá tipo de suelo vamos a ver acá arenoso 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 ya ahí está el otro es esto vamos a ver ya vamos a poner acá tipo de suelo es vamos a ponerlo acá arenoso arenoso ya acá lo voy a poner ahora el otro sigue arcilloso voy a ponerlo acá arcilloso ya vamos a poner otro color mejor para no confundirnos voy a ponerle color arcilloso arcilloso ya ya acá le voy a poner el otro sigue de cultivo vamos a ponerlo acá de cultivo acá le cultivo le cultivo ya y por último voy a poner verde voy a poner pedregoso pedregoso ahí tenemos los diferentes tipos de más más grande pero bueno entonces acá tenemos por ejemplo arenoso no acá le ponemos uno dos tres vamos a ponerlo acá voy a ponerlo con números acá le voy a poner el uno acá pongo el uno acá pongo dos acá pongo tres a ver acá hay hasta siete no vamos a poner cuatro cuatro cinco ahí está cinco y por acá le pongo el siete ya el siete ya acá quién va la variable dependiente que es qué cosa crecimiento ya estoy poniendo con números entonces si es arenoso no si es arenoso estoy poniendo con azul un ratito el arenoso hasta dónde creció veo hasta tres entonces yo pongo acá el arenoso creció hasta tres ahí está hasta tres ya el arcilloso el arcilloso hasta dónde creció el arcilloso creció hasta cinco donde está cinco por acá el arcilloso creció hasta cinco ahí el de cultivo el cultivo es el cultivo hasta dónde el cultivo creció hasta siete lo pongo acá siete ahí está siete y el pedregoso el pedregoso hasta dónde creció hasta cuatro y le pongo en el cuatro está el pedregoso y le pongo pues en el cuatro y así o sea para qué me sirve mi gráfica mi gráfica me sirve pues para las variables acá lo voy a interpretar el crecimiento sí de esa manera o sea lo que tengo que hacer es recojo mis resultados de mi experimento lo pongo en una tabla y lo plasmo en un gráfico ahora este gráfico depende de que si quiero ver crecimiento lo puedo hacer así pero depende de qué estoy haciendo puedo utilizar otro gráfico no dependiendo por ejemplo en quinto estamos utilizando otro tipo de gráfico ya por ejemplo ahí estamos trabajando hoy ya trabajé lo que es este movimiento armónico simple he visto como como este como la la masa influye en el periodo de oscilación entonces ahí lo que vemos es este la constante de elasticidad que es otro tipo es quinto pues no y vemos otro tipo de gráfico donde vemos una pendiente pero acá es un crecimiento algo sencillo sí entonces pero lo que tenemos que hacer es ponerlo en una tabla y plasmarlo en un gráfico donde la variable independiente va a ir en el eje de las x y la variable dependiente en el eje de la y y así también están los están este los exámenes ya donde nosotros tenemos que aprender a a a este interpretar gráficas que también lo he puesto en en este PPT ya para aprender hasta ahí colegas alguna pregunta ¿están ahí colegas? ya ok listo continuamos entonces ya bien ya ese es a tres vamos a capacidad número cuatro analiza datos e información ya hice mi planteamiento de problema mi hipótesis hice mi procedimiento experimenté ya tengo los resultados de mi experimentación ahora en esta capacidad acá el estudiante va a interpretar los resultados de su experimentación y lo va a contractar con su hipótesis acá encuentra relaciones entre sus variables y que lo y lo llevará a una pues este a a sacar pues unas conclusiones ya acordémonos que acá las conclusiones tienen que afirmar o refutar o refutar su hipótesis y también tienen que dar a conocer el nuevo conocimiento ¿sí? entonces acá su resultado de la experimentación lo tiene que constatar con la información científica ¿sí? y luego se sabe si la hipótesis es verdadera o falsa ¿ya? eso es lo que va a hacer en esta analiza datos e información ¿sí? acá van a estar las conclusiones también acuérdense que una conclusión primero va a lo de la hipótesis si es verdadera o es más y luego va al nuevo conocimiento la conclusión tiene que tener esas dos características ¿ya? que tiene que su conclusión tiene que coincidir ¿no? tiene que estar de acuerdo a la hipótesis ¿no? si es verdadera o falsa y también tiene que estar el nuevo conocimiento que ha adquirido ¿ya? bien ahora en evalúa y comunica la capacidad número 5 ¿ya? entonces acá identifica logros dificultades ¿no? aspectos que tiene que mejorar en el proceso de indagación ¿no? acá va a argumentar sus conclusiones y lo va va a comunicar de diferentes maneras ¿no? va a comunicar ¿no? diferentes medios ¿no? y acá también este tiene que ver el nuevo conocimiento construido ¿sí? acá están los logros el logro es el nuevo conocimiento ese es el logro el nuevo conocimiento la dificultad la dificultad ¿qué dificultad estuvo durante la experimentación y qué cosas se puede mejorar para vencer esa dificultad si aparece acá una dificultad pues ¿qué tengo que hacer inmediatamente? una dificultad ¿qué tengo que hacer para mejorarlo? ¿sí? otra dificultad inmediatamente ¿qué puedo hacer para mejorarlo? ¿sí? acá pues este perdón acá pues propone también mejoras para su proceso de innovación ¿no? acá pues lo socializa ¿y cómo lo socializa? pues a través de repente de una guía de práctica ¿no? lo socializa cuando entrega una guía de práctica ya lo está socializando o de repente de un organizador visual ¿sí? bien acá tenemos un ejemplo un ejemplo que lo hice el año pasado un momentito por favor muy bien un ejemplo un ejemplo un ejemplo un ejemplo Bien, disculpen. Acá tenemos, pues, este, por ejemplo, una guía de práctica, un ejemplo de guía de práctica. Bueno, yo le he puesto las capacidades, no es necesario, pero como para, como en este caso eran segundo, los chiquitos, este, lo pongo para, lo puse para, para que afiancen más, ¿no? Para que se familiarice. Entonces, el propósito, le puse la situación problemática, porque, colegas, tienen que ponerle, para un, para que ellos realicen la pregunta de indagación, pues, tienen que ponerle, pues, este, la situación problemática, ya que está. Y ahí, de acuerdo a ello, a eso lo leen y recién van a formular la pregunta de indagación. Y claro que nosotros le vamos a guiar, ¿no? Luego, una vez que hagan la pregunta de indagación, porque van a surgir varias, y ahí es donde tenemos que decirle, ¿dónde está la variedad independiente? La variedad dependiente, ¿qué pregunta es cerrada, abierta y en sí? Y se queda con una sola pregunta en el salón, ¿no? Se hace por grupos, ¿no? Se identifican las variables y se lanzan las hipótesis, ¿no? En relación, teniendo en cuenta la relación entre las dos variables. Luego, como son chiquitos, como son de segundo, se diseñan estrategias, capacidad número 2. Se le da así, ¿no? Porque son chicos todavía. Entonces, los materiales y luego el procedimiento. Acá está el procedimiento. Sí, eso era cuando estábamos en pandemia, ¿no? Y acá, pues, cómo lo tienen que hacer, ¿no? La capacidad 3, ¿no? La tabla de resultados. Ahí está. ¿Qué pasa en la primera, segunda y tercera medición? La capacidad pulmonar. Ahí está. Luego, estos resultados los plasmamos acá en una gráfica. Donde va la variable independiente y la variable independiente y ellos tienen que graficar. Y luego elaboran sus conclusiones. Y luego analizan sus datos e información. Y con sus fotos, ¿no? Porque en ese tiempo, bueno, en ese tiempo tenían que creer, ¿no? Tenían que tomarse fotos los chicos, ¿no? Trabajamos con WhatsApp, bueno, ese era cuando estábamos de manera virtual, ¿no? Y esto es la evidencia. Esta es la socialización de los jóvenes, ¿no? Ese es un ejemplo. Hay varios ejemplos. Bien, la ciencia escolar no solo debe nutrirse de la ciencia de los científicos, sino debe contemplar la ciencia de qué? De la publicidad, de las noticias, de los estilos de vida, ¿no? De la cocina, en fin. Entonces, aquí está la publicidad, por ejemplo, los octógonos, la cocina, por ejemplo, lo que pasa en un viaje, ¿no? Aquí están los juegos, rozamiento que hay. Acá también de los deportes, bastante física. De los estilos de vida saludables, ¿no? Para ver una alimentación saludable. Y, en fin, eso es lo que tiene que ver, ¿no? A las mascotas también. La música, los dispositivos, las plantas. De eso tiene que ir todo lo que es la ciencia, ¿no? Sobre todo del entorno, ¿no? Del entorno del estudiante. Bien, entonces, vamos a ver acá. Tenemos. El SARS-CoV-2, ¿es un ser vivo? ¿Qué tipo de tejidos protege el contagio por el virus del SARS-CoV-2? ¿Cómo podemos elaborar las mascarillas para evitar el contagio del SARS-CoV-2? Bien, tenemos tres preguntas. Como por ahí, alguien dijo, esta pregunta, este... Diseña. Ajá. Indaga. Bueno. A ver, por ejemplo, acá. Esta pregunta, ¿a qué competencia corresponde? ¿A la explica, a la indaga o al diseño? ¿Por qué? Yo creo que es más a la explica. Ajá, claro. Explica. Ya. ¿Y el otro? ¿Qué tipo de tejidos? ¿Ah? Pareciera que fuera... También explica. ¿Qué tipo de tejidos en la mascarilla? Indaga. 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 Porque estoy diciendo, ¿qué tipo de tejidos? Indaga. ¿Y el otro? ¿Cómo podemos elaborar? Mascarillas. Ah, esa es la diseña. Diseña. Soluciones. Sí. Pero se dan cuenta que todos tienen preguntas, pero son diferentes las preguntas. Tienen otro sentido. Uno la tienen de conocimiento, el otro tiene de experimentación y el otro tiene de construcción. ¿Sí? Entonces, continuamos. Estamos en la competencia Indaga. ¿Qué va, pues, el tipo de mascarilla? O sea, sabemos, pues, que en la pandemia hasta, ¿no? Hasta ahorita, por ejemplo, tenemos que ahora en la cuarta ola utilizar diferentes, siempre las mascarillas, ¿no? Mucha gente no está utilizando, ¿no? Y miren, esperemos que nosotros, maestros de ciencias, motivemos, inculquemos a los estudiantes, que son jóvenes ellos, ¿no? A seguir usando la mascarilla, ¿no? Bien. Vemos acá diferentes tipos de mascarilla que sucedió, pues, en el inicio de la pandemia. La gente hasta ni sabía cómo ponerse la mascarilla, ¿no? En un comienzo, no sabíamos, pero habíamos aprendido y somos expertos ahora. Bien. Capacidad número uno de, para realizar mascarillas. A ver. A ver, ahí está la información. ¿Ya? ¿Mascarillas caseras? ¿Sí o no? Ante el contexto de desavestimiento global de mascarillas y la recomendación del gobierno de llevarlas, la polémica se centra ahora en el tipo de mascarilla casero, antes de lanzarnos como locos a coser. A ver, lea las claves principales sobre el uso y sus materiales. Ahí estoy lanzando algo. ¿Ya? Primero tengo que dar algo. Capacidad uno. Cuando la problematiza situaciones. ¿Qué tipo de tejido en la mascarilla protege del contagio por el virus del SARS-CoV-2? Es una pregunta de innovación, porque estoy diciendo, ¿qué tipo de tejido? Hipótesis. Miren acá. Estoy hablando de tres tipos de telas que voy a usar. Balleta, algodón, crepe. La balleta protege el contagio del virus SARS-CoV-2. El algodón protege del contagio del virus SARS-CoV-2. El crepe protege del virus SARS-CoV-2. Variable independiente, tipo de tejido, la tela. Variable dependiente, la posibilidad pues del contagio. El objetivo. Identificar el tipo de tejido de la mascarilla que protege del contagio del virus SARS-CoV-2. Siguiente. Tipo de tejido. Algodón, crepe y balleta. O sea, con estos, con estas, este, telas, tengo que hacer mi experimento para ver cuál utilizo y elaborar mi mascarilla. Capacidad 2, diseño y estrategia. En la capacidad 2 voy a ver los materiales. En este caso, los tres tipos de telas, algodón, balleta y crepe. Una vela para hacer mi experimentación. Una regla graduada y fórmula. Procedimiento. A ver, procedimiento básico, numerado, ¿no? Primero, el estudiante se coloca el tipo de mascarilla. El estudiante sopla la vela encendida que se encuentra a 12 centímetros. Observa los resultados, repetir las acciones 1, 2 y 3 para cada mascarilla o para cada tipo de tejido. Registra y acá en las dos se prepara todo esto, materiales y procedimientos. En la tres se hace ya la experimentación. Registra, regenera y registra datos e información. Y ahí está. Sopla, se apaga la vela, ¿no? Con este tipo de tejido. Sopla y se apaga la vela. Sopla y la vela no se apaga. Entonces, ¿cuál será mejor? A ver, ¿cuál es este tejido o este de acá? ¿El tejido, el de acá o este de acá? El estudiante con la mascarilla sopla y se apagó la vela. Con esta mascarilla sopla y no se apagó. ¿Qué me quiere decir con eso? ¿Cuál es el tejido que me está protegiendo del virus SARS-CoV-2? El segundo, ¿verdad? Este. ¿Ya? ¿Qué faltaría poner acá? A ver, ¿qué faltaría poner acá para hacer este experimento? Esta experimentación. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué me faltaría? Medir, pues, ¿no? Acá. La distancia que hay acá tiene que ser la misma distancia que hay acá. ¿Sí? Tiene que ser la misma distancia. ¿Ya? Entonces, le tengo que poner la misma distancia, tanto acá como acá, y soplar la vela. Y si lo apaga, la vela quiere decir que esta tela no es segura. Y si sopla y no lo apaga, entonces quiere decir que esta tela es segura para elaborar las mascarillas. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ya, continuamos. Bien. Acá está. La capacidad 3 está registrando, ¿no? Acá en esta tabla. La galleta, la vela no se apaga. El algodón, la vela demora en apagarse. Y la crepe, la vela casi se apaga, ¿no? Entonces, continuamos con la capacidad 4. Ya tengo los datos, voy a mi experimentación. ¿Sí? Los resultados de mi experimentación y lo contacto con la información científica. Y elaboro mi conclusión. Pues los resultados de los experimentales nos permiten establecer que la hipótesis es verdadera, ¿ya? Por lo que se corrabo o se reafirma la teoría o la ley o principio y se señala, se afirma que la tela tal nos protege del virus de sarcomus. ¿Ya? Bien. La siguiente. Capacidad 5. 5, perdón. Evalúa y comunica. Logro, dificultades y qué podemos mejorar. ¿Qué cosas son los logros, colegas? Acuérdense, no se vayan a confundir cuando leo a los chicos. ¿Qué son los logros? Acuérdense que los logros son los aprendizajes. El logro, el logro, uno de esos es la hipótesis, pero también el aprendizaje. ¿Qué se aprendió? El logro es el aprendizaje. Las dificultades que tuvieron inmediatamente, ¿qué pueden hacer para mejor, para superar esas dificultades? ¿Qué podemos mejorar? ¿Para qué? Para superar las dificultades que se presentó en el proceso de indagación. ¿Ya? A ver, la presentación de su ficha, ya bueno, ya eso es lo que es, ¿no? O sea, lo que se presenta es una ficha de evaluación, un organizador visual, ¿bien? Se puede presentar como evidencia, ¿ya? Vamos al otro. Por ejemplo, la V, la V de Godwin es una herramienta para aprender de qué manera se produce el conocimiento, ¿ya? Permite, pues, la interacción entre lo que se conoce y lo que se va a conocer. Acá tenemos, pues, dominio conceptual, o sea, lo que ya se conoce, ¿sí? Acá, la pregunta de indagación, en este caso sería la pregunta de indagación. ¿Y qué es lo que elaboré, el dominio metodológico? ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Ya? Acá va mi hipótesis, mi conclusión, ¿no? Eso es la V de Godwin. Por ejemplo, acá tenemos, pues, el concepto, ¿qué es el virus SARS-CoV-2, no? ¿Cómo se transmite, no? Y el tipo, el tejido, los tejidos de mascarilla, ¿no? Que hay. Y acá la pregunta de indagación, ¿qué va, no? ¿Qué tipo de tejido protege del contagio del virus SARS-CoV-2? Acá va las conclusiones, los resultados, el diseño, las hipótesis, ¿no? Acá va, es un ejemplo. Bien, hasta ahí. Vamos a ver entonces, creo que la parte esencial. No, sí, el material, el material se lo doy al coordinador. El coordinador, me imagino que se los da a ustedes. Ese es el material que yo uso. Se está subida a la plataforma. Ah, ya, ya. El correo electrónico se lo manda. Bien. Voy a volver a reenviar porque ahí me equivoqué en una de las preguntas que, ¿se acuerdan? Le dije, voy a corregirlo y se los voy a volver a mandar para que le mande el correcto, ¿no? Bien, entonces, como le decía, la esencia de nuestra área es la indagación, ¿ya? Sí, por favor, envíame el enlace. Ah, ya, no tengo el enlace. Al coordinador hay que preguntarle. Él es el que maneja todo eso, ¿ya? Bien, acá tenemos la capacidad número uno, ¿sí? Yo le decía que la esencia de nuestra área es la indagación. Porque ahí el alumno construye su conocimiento. Y eso es lo que tenemos que propiciar, que construya su conocimiento, pero la construye a través de lo que, como lo hace el científico, ¿no? Experimentando, ¿ya? Y eso tenemos que propiciar. En la capacidad número uno, ¿no? Se viene el problema que tenemos que darles nosotros. Ellos, en este problema, formulan su pregunta de indagación, formulan sus hipótesis, identifican las variables. Eso es en la capacidad número uno, lo que hemos hecho, ¿sí? En la capacidad número dos, ah, y el objetivo, pero el objetivo es si es tercero, cuarto y quinto, ¿sí? Primero y segundo no se le pide objetivo. Y lo dice el estándar. No lo digo yo, lo dice el estándar. En la capacidad número dos, ¿qué cosas hacen? Selecciona materiales y ¿qué más? ¿Qué más, colegas? Ayúdenme. ¿Qué más? Experimenta. Diseña el experimento. Diseña el experimento. Muy bien. En la capacidad número tres, ¿qué hacen? Experimentan y los resultados. Muy bien, experimenta y recoge en esa experimentación los resultados. En la capacidad número cuatro, ¿qué hacen? Analiza esos resultados. Analiza y elaboran sus conclusiones. En la capacidad número cinco, ¿qué hacen? A ver, ¿qué hacen en la capacidad? Muy bien, comunica. Evalúa. Ajá, acá es comunica, evalúan, ¿no? Y comunican sus resultados de su indagación. ¿Sí? Bien, entonces, eso es lo que hace en la, este, en la competencia indaga, ¿ya? Bien, ahora sí. Vienen los casos pedagógicos. O sea, ¿qué hemos aprendido? Vamos a ver la evaluación. Mira, acá en esta parte, yo lo que hago es, pongo algunos ejercicios propios del tema que estoy, algunos, algunos, este, problemas dependen del tema que hemos tratado. En este caso, la capacidad indaga. Y luego agarro de los exámenes que se ha tomado preguntas, ¿no? Para resolverlo con ustedes. Preguntas del minero, ¿no? De los exámenes y lo resolvemos. Suelo no hacer, suelo no mandar las respuestas para que ustedes estén atentos. Pero, por esta vez, le he mandado todas las respuestas, pero lo vamos a hacer, ¿ya? Porque no es mandar las respuestas y no saben cómo se hace, ¿no? La cosa es mandar las respuestas para que ustedes puedan, este, puedan aprender de esto, ¿no? Y vamos a ir solamente con una, ¿ya? Porque este estaba programado para, este, es una clase de cuatro obras, ¿ya? Son las nueve, pero vamos un poquito, solamente uno, una diapositiva, ¿ya? Primer caso. Miren, esto, algunas preguntas han sido sacadas, pues, de Perueduca y también les recomiendo que entren a Perueduca, ¿no? Porque se dan cursos muy, muy interesantes, ¿no? Y uno de esos, estas preguntas son de Perueduca. Primero, caso uno, ya. Dice, un grupo de estudiantes realiza una visita de estudios en un bosque. Ellos observan que en una zona del bosque solo hay árboles de eucalipto y no otras plantas. Ahí está. Ahora, dice, su profesor les pide que planteen preguntas de indagación científica sobre esta situación. ¿Cuál de las siguientes preguntas planteadas por los estudiantes es una pregunta de indagación científica en ciencias naturales? Ah, ¿cuántos árboles hay en el bosque? No es viable, porque hay varios árboles. Ah, ya. Pero en esta parte, habíamos dicho que solamente hay árboles, hay árboles de eucalipto. Entonces, una de estas tiene que ser una pregunta, este, de indagación científica. La A dice, ¿cuántos árboles hay en el bosque? ¿Será una pregunta de indagación científica? A ver, la B. ¿Por qué no crecen otros árboles en esta zona del bosque? La C. ¿Cuánto costaría sembrar otros árboles en el bosque? ¿Cuál sería la respuesta? Por ahí Giovanna me ha puesto la letra B. La B. Claro. Porque la A dice, ¿cuántos árboles hay en el bosque? Los cuento y no es una pregunta indagable. Puedo poner 60, 50 árboles, ¿no? La C. ¿Cuánto costaría sembrar otros árboles en el bosque? Eso no es ciencia. Eso no es una pregunta de ciencia, ¿no? ¿Cuánto costarías? De economía, de otra cosa. Pero la B sería, ¿por qué no crecen otros árboles en esta zona del bosque? Esa sí, ¿no? Pero, ¿por qué no crecen otros árboles en esta zona del bosque? Esa sería una pregunta de indagación científica, ¿ya? Bien, colegas. Tenemos 30 preguntas. Creo que he hecho 30. De este tipo, ¿no? Y luego vamos a desarrollarlo, ¿sí? Eso va a ser la próxima clase. ¿Está bien? Ya, entonces, vamos a dejar de compartir, ¿sí? Y nos vemos el viernes, ¿sí? Gracias. Dígame. Gracias. Ah, ya. Ya. Muy bien. Que tengan muy buenas noches. Y cualquier cosa, me hacen la pregunta respectiva, ¿sí? Cuídense. Que Dios los bendiga. Hasta luego.